Algo más feliz, bien lo has dicho tú, algo más feliz, y eso algo más feliz, mi querido Manuel Pedrero, pues es que tú buscaste, ¿no? Surge este video de respuesta que le dan a Ricardo Anaya, que yo suscribí ampliamente, yo dije, estos jóvenes sí me representan, porque le dio una respuesta prácticamente, y lo digo, porque ya pasamos de las 12 de la noche, ¿no? Ya prácticamente es viernes, que casi casi le dice a Ricardo Anaya, no chingues, güey, ¿me quieres venir de mí a decir cuáles son mis problemas? O sea, perdón, pero eso a veces lo decía tu abuela, y a ver si te cree. Prácticamente estuvo esas de decirlos, así que mi querido Manuel Pedrero, pues tú dame la introducción y tú presenta esa entrevista que realizaste, porque creo que entre jóvenes de joven a joven que han callado bocas, tú después de darle la bienvenida a Diego Fernández de Ceballos, y él después de callar a su, pues a su aprendiz, a Ricky, Ricky Incanayín, creo que creo que es una muy buena mancuerna. Claro que sí, Meme, bueno, pues antes que nada, un súper honor haber dialogado, intercambiar diálogos con Fernando Cuevas, a quien le envío un fuerte y caluroso abrazo, porque sé que nos está viendo en este momento. Vaya, ¿qué te digo? Es refrescante que esto pase, porque los políticos de la vieja guardia, y unos de las nueva guardia, estaban acostumbrados a dar su discurso, hablar y hablar y hablar, y no recibir ninguna especie de retroalimentación por parte de la ciudadanía. Ahora, en este contexto de las redes sociales, en donde podemos comunicarnos a largas distancias sin la necesidad de mucha ciencia, tú y yo estamos hablando, yo estoy en Cobalcal, tú en Ciudad de México, estas son las maravillas de la tecnología, nos permiten comunicar cosas para millones de personas. En algunos casos, se dan estos destellos de luz y de esperanza, que yo lo platicaba con él, y le decía, todo el mérito es tuyo, porque detrás de tu video, no solamente está tu voz, sino la representación de lo que piensan millones y millones de mexicanos acerca de un triste y simulador personaje, como lo es Ricardo Anaya. Es por eso que nos decidimos a buscarlo, a platicar con él, y la verdad, bueno, qué delicia la verdad, la conversación que tuvimos con él, pero que no se los cuente yo, mejor veamos la entrevista con nuestro estimado Fernando. Pues vamos a darle, y ahora sí que le, disfrútenla tanto como la hemos disfrutado nosotros. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este video, o en este caso, este encuentro. Mi nombre es Manuel Pedrero, le envío un fuerte saludo a todos nuestros amigos del Chile, la Neta Noticias de México News. Hoy tengo el placer, que voy a cambiar la palabra placer, porque aparte de placer, también es un honor estar intercambiando diálogos con un joven que vaya, convierte el pensamiento nacional en un video, lo publica a sus redes sociales, un hombre al que, yo le digo hombre porque yo sé que es un joven, un joven hombre, que tiene mucho, mucho que aportar a este país, y que ya empezó a levantar su voz detrás de una cámara, y que ahora está en la boca de todos. Mi querido Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Hola, muy buenas tardes, Pedrero. Pues primero que nada, un saludo a tu audiencia, muchas gracias por esa presentación, y un poco sorprendido, te confieso, por el resultado que tuvo el video. Tú como creador de contenido sabes que quieres llegar a un cierto público, pero no te imaginas nunca que pues llegue, impacte tanto, ¿no? Entonces, te digo porque tú lo pasaste alguna vez, y sorprendido, pero muy, muy honrado y agradecido por la respuesta que tuvo el video, me parece que dio un mensaje importante, y me siento agradecido, más que nada, por la respuesta que tuvieron. Claro, bueno, nosotros estamos agradecidos que nos compartas un poco de tu tiempo para hablar un poquito sobre quién es Fernando Cuevas, qué es lo que hace, de dónde viene, así que Fer, ¿por qué en vez de, mejor yo, hablar, tú nos platicas quién es Fernando Cuevas? ¿De dónde eres, Fer? Claro, con gusto. Yo estoy de Reforma Chiapas, de Reforma Chiapas. Nosotros, los pueblos, o los que no somos de la Ciudad de México, vivimos de una manera un poco diferente lo que fue la Cuarta Transformación en el camino. Yo estoy muy agradecido con las redes sociales, no por que se haya hecho viral este video, sino porque gracias a las redes sociales, se llegó a Andrés Manuel en el 2018 a través del éxito electoral. Si tú recuerdas, Manuel, yo estoy seguro que te pasó por la forma en la que, por la conciencia que tú tienes, yo estoy seguro que tú también pasaste este proceso del 2006, del 2012, en una etapa, en una edad muy infante, ¿no? Y recordarás que en aquella época era muy, era un pecado ser de izquierda. Yo recuerdo que mi papá, junto con sus compañeros izquierdistas, comerciantes, profesores de escuela, para pasar el mensaje de Andrés Manuel y de los candidatos locales de izquierda, lo tenían que hacer a través de juntas secretas, porque había mucha represión a la comunicación. Lo tenían que hacer pintando pancartas, pintando paredes en las madrugadas. Yo me acuerdo que me iba con mi papá, con sus amigos, que en ese entonces estaban en el PRD, en el PT, a colgar cartulinas apoyando a los candidatos de izquierda, apoyando a Andrés Manuel, en la madrugada, en la madrugada los colgábamos. Y como era muy, como te digo, una forma en la que lo puedo llamar es pecado, pero era muy reprimido a los que comulgaban a la izquierda, pues teníamos que hacerlo en secreto. Yo recuerdo que mi papá hacía textos y los metía debajo de las puertas de las casas en la madrugada, y así era como pasábamos el mensaje, ¿no? Las personas que actualmente están en la cuarta transformación, y se les agradece que todos se hayan involucrado en la cuarta transformación, aunque algunos no lo vean con buenos ojos, porque hay muchos expristas que ahorita están en la cuarta transformación, yo al contrario agradezco que se hayan sumado. Ellos no les haya tocado esa parte de haber sido reprimidos. Entonces, cuando llegan las redes sociales, cuando por fin la televisión deja de tener el poder, primero absoluto y luego mayoritario, pues es donde empezamos a ver un despertar de conciencias, es donde la verdad salió a la luz, y pues se logró lo que tenemos ahora que es la cuarta transformación. Wow, fascinante testimonio, amigo. Oye, platícame algo, porque mucha gente está especulando, y sería perfecto que nos dijeras de una vez por todas que es. ¿Cuántos años tienes, brother? ¿Cuántos años tienes, Enrique? Tengo 24, no, 24 años. 24 años de edad. Y actualmente, ¿cuál es tu ocupación? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, principalmente tengo un negocio de marketing. Ahorita, con las etapas políticas, pues le trabajo a varios candidatos, lo que es sublimación, creación de tazas, gorras, videos, fotografías, ese es el área en el que me muevo. Lo haría por oficio, con cualquier candidato, afortunadamente estoy trabajando con excelentes personas, candidatos de izquierda, y bueno, aporto y también en vivo. Claro, estás rodeado de un círculo político. ¿Militas en algún partido político, amigo? Mira, oficialmente no milito en Morena, porque no estoy registrado en Morena, en Morena, pero por vocación, camino con Morena desde que estaba yo niño, ¿no? Pero oficialmente no, eso es simpatizante. Simpatizante, pero nunca he tenido ningún cargo público, no lo he buscado tampoco, y únicamente por vocación. Claro, entonces, 24 años de edad, del sureste, chiapaneco. Oye, pues ya con esta experiencia joven, pues sabes muy bien, lo digo porque yo también soy del sureste, que nuestra región siempre ha sido marginada, ¿no? Bastante, de hecho, desde los tiempos de Juárez y Porfirio Díaz, no habíamos tenido un presidente del sur. Entonces, yo creo que nos sentimos por primera vez tomados en cuenta, porque si tú viajas de la Ciudad de México para allá, pues ves otro tipo de instalaciones, otro estilo de vida, y en el sur estamos muy marginados en ese aspecto, ¿no? Y entonces que llega un presidente que esté mirando hacia acá, no nos agrada. Hablando del presidente, Fernando, ¿qué opinas del presidente López Obrador? Él es oriundo de Macuspana, Tabasco, pero él ha llegado a declarar que él también se siente chiapaneco, veracruzano, es del sureste, tiene muchas raíces, y esencialmente le encanta esta parte del país. ¿Qué opinas del presidente López Obrador? Mira, en el tema que tú comentas, tengo entendido que él vive en Palenque. A mí Palenque me queda muy lejos porque yo, pese a que soy chiapaneco, nos consideramos tabasqueños, porque estamos a 20 minutos de la capital de Tabasco, de Villahermosa. Entonces, nosotros prácticamente no conocemos Chiapas, no tenemos nada a qué bajar a Chiapas más que por turismo, los que tienen la posibilidad. Pero las escuelas a las que asistimos en mi municipio, pues es en Villahermosa. El entretenimiento, cine, salidas, diferentes actividades, es en Villahermosa. Pero sí tengo entendido que hay una relación muy fuerte entre Chiapas y Andrés Manuel. No sé hasta qué punto sea cierto, estaba leyendo que el acta, la credencial de lector de Andrés Manuel es de Chiapas. Y ahí tiene el famoso rancho La Chingada, que es un rancho heredado por sus padres. Entonces, sí, él se considera chiapaneco, lo ha expresado varias veces. Pero yo creo que él es el sur. Él es el sur. Entonces, es Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas. Claro. Oye, ¿qué piensas acerca de que el presidente López Obrador ha estado metiendo una fuerte inversión económica en la región del sureste? Por un lado, con los programas sociales y, por otro lado, con los macroproyectos que proponen construir la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, para la refinación del petróleo y la gasolina. En el sector turístico, por ejemplo, con la construcción del Tren Maya. Y, por otro lado, los programas sociales como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro o las becas Benito Juárez. ¿Qué opinas de la fuerte inversión que ha estado emprendiendo el gobierno federal en la región del sureste? Mira, no es fuerte inversión. Es una inversión modesta comparado con lo que se ha perdido. Hace poco acaba de aprobarse la reforma eléctrica. Iberdrola pierde 412 mil millones de pesos. Son 13 veces más de lo que se invirtió en la vacuna. O sea, es una inversión moderada comparado con lo mucho que se han robado. Me da mucho gusto que se haya invertido, pero no solamente gusto por la inversión, sino porque sé que el proyecto de Andrés Manuel es un proyecto donde hay mucha honestidad. Si tú te vas a la historia, te puedes encontrar con que Enrique Peña Nieto construyó un hospital de 125 camas en 7 mil millones de pesos. Y al mismo tiempo Andrés Manuel construyó un hospital con 150 camas, o sea, 25 camas más, en 350 millones de pesos. Entonces, sabes que la forma de trabajar de Andrés Manuel es sin comisiones, sin desvíos de recursos. Entonces, me llena de mucha emoción que hayan esos proyectos. Ahora, tengo un comentario también para lo de Sembrando Vida. Lo de Sembrando Vida me gusta porque es un rescate a la naturaleza, pese a que es un proyecto a largo plazo. Para que eso genere un impacto, pues, tienen que pasar algunos años, ¿no? Pero yo siempre he dicho que una persona que siembra un árbol del que no va a recibir fruto, es una persona que vale la pena. Yo creo que esto que está haciendo Andrés Manuel, esas inversiones, este modelo de gobierno, se va a ver reflejado en México en unos 10 años. Ya a nosotros nos va a tocar, a ti, a mí, qué privilegiados somos. Pero a la generación de Andrés Manuel, pues, ya la que va de salida, pues, nos está dejando un legado muy grande que tú y yo tenemos que defender y que todos los jóvenes tenemos que tomar el compromiso de ser la continuación de este proyecto. El proyecto del neoliberalismo duró 80 años. Este proyecto tiene que durar para siempre. Y depende de nosotros los jóvenes. Fernando, 24 años, chapaneco. Yo te escucho muy letrado, informado. Me imagino que estás siempre pendiente de las noticias, de todo lo que está haciendo el gobierno federal. Y eso también incluye a la oposición mexicana. Dime, ¿con qué medios de comunicación te informas, porque la verdad te veo un amplio flujo de información en tu vocabulario? Gracias. Bueno, vivimos en la era de la información. Lamentablemente, ahorita es muy difícil captar la atención. Es muy difícil. México es un país que lee un libro al año. Y eso que no todos. Entonces, por eso mismo el video que yo subí generó un impacto, porque dura dos minutos. Si ese video que yo subí lo hubiera puesto con más datos, con más cosas precisas, y hubiera durado 15 minutos, nadie lo ve. Porque actualmente el contenido que se consume es muy corto. La rama donde yo agarro la información es la mañanera. La mañanera, porque... La principal. Sí, sí. Principalmente todos los días, cuando me tomo mi café, inicio mi día, pues viendo la mañanera, poniéndome al día de los temas nacionales e internacionales que se tratan en ese lugar. Perfecto. Acabas de tocar un punto muy importante, Fer, y es el tema del video, que ya pronto vamos a pasar por ello. Pero antes de ello, estábamos hablando hace un momento de las obras que está implementando el gobierno federal, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, sus problemas sociales. Ahora, hay un contraste muy importante, porque lo que está planteando el presidente López Obrador es precisamente el desarrollo del país a través de esas obras. Sin embargo, la oposición mexicana, que ahora se ha consolidado en una coalición, el famoso PRIAN, el PRIANATO, la conjunción del PRIAN, el PAN y el PRD en una coalición va por México, liderada por Claudio X. González. Te quiero preguntar, ¿por qué parece que están en contra de todo lo que propone el presidente López Obrador? ¿Por qué al parecer es denoste, denoste, como que la refinería se inunda cuando los que vivimos acá sabemos que no es verdad, que se está, por ejemplo, tú que eres de Chiapas, matando la selva chiapaneca? Mira, ¿qué pasa ahí? Me comentas, me comentas por qué están en contra. Yo te cambiaría la pregunta a por qué no estar en contra si Andrés Manuel les está tirando todo el imperio que venían formando. Obviamente van a estar en contra. De hecho, no es correcto que yo lo diga, pero lo voy a decir porque soy una persona transparente. Si yo estuviera en la posición de ellos, tal vez haría lo mismo. Pero yo no comprendo, o sea, yo entiendo totalmente cuando el dueño de alguna transnacional dice, no, yo odio a Andrés Manuel, es lo peor. Yo lo comprendo porque él se estaba desviando millones de impuestos, porque él estaba recibiendo muchos, bueno, muchas cosas. Pero no comprendo cuando un joven de mi pueblo, de mi ciudad, de mi estado, o de cualquier lado, se pone en esa posición cuando digo, bro, ¿tú qué has recibido de ese gobierno? Entonces, es entendible, es entendible. No hay que pensarle mucho. Es por sentido común. Obviamente, están en contra. de sus intereses. Sí, tenían muchos intereses y Andrés Manuel pues se los vino a quitar porque Andrés Manuel está haciendo de la política una vocación, le está devolviendo la ética a la política. Yo creo profundamente que la política debe de ser algo transitorio. Vas, das tres años para entregar a tu pueblo, al lugar que te vayan a hacer lo mejor de tu vida y después retírate a continuar tu oficio, ya sea de maestro, de comerciante, de abogado, de lo que tú quieras. Pero la política debe de ser algo pasajero y en muchos países que tantos nos quieren poner de ejemplo funciona así. Un político llega, sirve el periodo en algunos países es de cuatro, de cinco, de ocho años y posteriormente se retira y vuelve a sus oficios naturales. La política no es para políticos profesionales, es para los ciudadanos para contribuir y posteriormente regresar a nuestros oficios. Muy bien, qué bien. Fernando, te pregunto algo. Tú subiste un video a redes sociales en donde das una opinión muy contundente acerca principalmente de esos opositores. La oposición, pues como tú sabes, anda en una crisis existencial. Sí. Como parece que no tienen cuadros jóvenes, luego andan reviviendo algunos oscuros personajes. Sí, 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 así es. Se entiende la referencia. Y luego entre la vieja guardia sale la nueva y tú mandas un mensaje muy contundente, muy claro al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés. ¿Qué es lo que te motiva a tomar una cámara, elaborar un video y enviarle este mensaje a Ricardo Anaya? ¿De dónde sale ese sentimiento, angustia de que esté haciendo sus patoaventuras como lo llama nuestra querida Meme Jamel, los montajes que está haciendo? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, yo te lo había confesado el día que me marcaste, me sentí muy honrado con tu llamada. Yo, pues, como como simpatizante, tenemos varios grupos de WhatsApp para difundir información. por ahí nos llegó un video tuyo donde te expresas, das respuesta a Jorge Ceballos, el jefe Diego, y me sentí muy identificado, pero dije, wow, o sea, este mensaje, porque lo vi en muchos medios, está llegando a mucha gente, yo también puedo contribuir, entonces me sentí motivado, vi lo que estaba haciendo Ricardo Anaya, me ofendió totalmente, totalmente, porque yo sé que ellos pertenecen a una minoría rapaz muy lejana de lo que es la clase alta, porque mucha gente dice, no, yo soy fifí, fifí, ¿por qué, güey? Porque pintaste tu casa y le pusiste un mosaico, porque te endeudaste para comprar una camioneta del año, eso es ser fifí, porque vas a Disneyland y una vez al año, eso no es ser fifí, o sea, la minoría rapaz tenía un poder monárquico a nivel mundial, o sea, en México se encontraban los hombres más ricos del mundo, entonces, sí, sí, sí me ofende que lo hayan hecho, la forma en la que ellos hayan llegado a ser parte de esta minoría rapaz de este grupo compacto haya sido dándole la madre al pueblo de México y que después vengan asombrados de, guau, qué feo lugar, miren cómo vive la gente, me sentí muy indignado, muy, muy, muy indignado, ahorita se me está poniendo la piel chinita con lo que estoy diciendo, por eso, cuando vi que sí es soberal, dije, puta, estoy seguro que Anaya lo vio y si pude hacerle llegar el mensaje me siento muy orgulloso. No, tenlo por seguro que sí le llegó, oye, qué padre, qué padre que estés diciendo esto porque, no lo sé, me darás tu opinión, pero siento que con este tipo de actos de un joven que toma un dispositivo como tú y envía un mensaje tan claro a alguien que intenta convencer a la gente de lo que decías en tu video como queriendo enseñarnos un México desconocido, cuando es el México que vivimos día a día los ciudadanos de a pie. Sí, sí. En ese sentido, brother, ¿qué piensas acerca de que ahora sí se les pueda responder a esos políticos? Antes ellos daban su discurso pero no recibían retroalimentación. Ahora dan su discurso y tenemos el poder de poder responderles, de poder contestarles y ellos por alguna razón no le dan seguimiento a esas contestaciones. Les molesta ahora que... Me siento muy privilegiado por la época en la que estamos viviendo. Antes había una televisión que te decía a la que tú no le podías contestar más que a través de mítines, más que a través de marchas y que después de esas marchas las hayan utilizado para utilizar esa publicidad en contra. Te voy a comentar que hace poco vi un video del programa Otro Rollo. ¿Te acuerdas de ese programa de Adal Ramones? De Adal Ramones, sí. Y que decía ¿Quieren monólogo? Y toda la gente sí, bueno. Y Adal Ramones empezaba a hablar. Ah, con lo de Televisa. ¿El desafuero de Andrés? Era un buen programa. Entonces yo lo estaba viendo y de repente una persona se paró y decía recuérdame la frase que gritaban. Creo que era sufragio efectivo. Voto por voto. Casilla por casilla. Sufragio efectivo, sí. Efectivo. Ok. Empezó a gritar voto por voto. Casilla por casilla. Y él se saca donde evidentemente enfocan a los jóvenes. Los jóvenes guardan silencio y él se queda un poco confundido. Empieza a continuar con el show y empiezan otra vez voto por voto. Casilla por casilla. Y él empieza a decir miren, nosotros somos un programa de televisión abierta, no tenemos ninguna preferencia política. Y a mí se me puso la piel chinita porque dije es que era el 2006. La única forma de llegar a millones de personas era a través de la televisión. Y ahorita tenemos la libertad de gritarlo a los cuatro vientos sin ninguna clase de consecuencia. Yo no me siento espantado. Mucha gente me ha dicho oye, cuídate. ¿Cuidarme de qué? O sea, vivimos en un país libre. No tengo nada de qué cuidarme. Entonces, este... Ya no son los tiempos del PRI. Sí, 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 sí. Mucho desaparecido. Yo hace poco te voy a contar, yo pretendo hacer una clase de homenaje apenas tengo oportunidad a un diputado llamado Catalino de Acapulco. Estaba... Ya ves que el video termina con una parte donde Ricardo Naya dice voto a favor. Sí, sí. Había un diputado de Acapulco que le dice a su paisano que era del PRI. Paisano, pero con un acento muy marcado. ¿Qué le vamos a decir a nuestra gente? ¿Qué vendiste a tu madre patria? ¿Qué le vamos a decir? Y todos le empiezan a reír y a buchearlo y ya cállate la chingada, ¿no? Entonces, él decía te voy a ver caminando por nuestra tierra y te voy a recordar que vendiste a tu madre y el otro le decía te veo allá en Tierra Caliente y bueno, total que le insistieron le decía al diputado Catalino de su opinión en contra. Bueno, yo dije qué personaje tan simpático me cayó muy bien por votar en contra. Lo busqué y adivina qué es de él. Lo desaparecieron. Lo desaparecieron en el 2017. ¿Te imaginas en qué país vivíamos? Donde uno hablaba y lo eliminaban. Entonces, hermano, creo que tenemos un compromiso muy grande de continuar en este país libre que han creado nuestros héroes anónimos porque nosotros éramos unos niños pero hay muchos héroes anónimos que cooperaban para el pasaje, que cooperaban para las tortas, que cooperaban para la gasolina, que cooperaban para las campañas locales, entonces, que pintaban las paredes. Entonces, le debemos mucho a esos héroes anónimos que ahorita no fueron tomados en cuenta, que ahorita fueron invadidos en Morena por expriistas que ocuparon esos lugares y creo que les debemos mucho a los héroes anónimos. que fueron censurados, reprimidos, fíjate, acabas de tocar un super punto, ahí no había libertad de expresión, ahí corrías el riesgo de que te censuraban, desaparecían o tristemente asesinaban a varios paredistas y comunicadores. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a Carlos Loret de Mola o a Broso que día tras día acusan de una censura? Mira, ellos desconocen lo que es el tema de censura, ¿no? Ellos son unas personas que no solamente tienen libertad de expresión, sino que tienen también un incentivo económico cuando llega Andrés Manuel al poder se da cuenta que había muchas facturas de millones de pesos entregadas al programa de Televisa para Loret de Mola, para Joaquín López Dóriga, para algunos intelectuales modernos como Enrique Krause para sus revistas porque así como hoy y como en el porfiriato es lo mismo, en el porfiriato los periódicos no retomaban o sea, el negocio del periódico no era la venta del periódico porque que salía a tablas lo que le invertía para el papel lo que generaba el precio del periódico salía a tablas el ingreso era lo que daba el porfiriato de ahí se creó empezaron a a comprar los medios de comunicación entonces la famosa publicidad oficial sí entonces son personajes que pueden haber días de Loret de Mola ahorita gracias a Dios tenemos comunicación podemos formar un criterio desde muchos medios de comunicación como el tuyo y yo te quiero felicitar mucho porque precisamente por estos medios de comunicación es que se está consolidando la cuarta transformación te voy a comentar algo la cuarta transformación no se ha logrado en el 2018 inició pero de nosotros depende que esa cuarta transformación llegue pronto al pueblo de México porque si tú te remontas a la historia en 1810 que fue la independencia de México se logró concretar la independencia de México 10 años después en 1821 entonces si ves la la revolución igual tardó hasta que se logró con la constitución se dio fin simbólicamente a la revolución hasta 1917 7 años entonces en este esta cuarta transformación inició en 2018 cuando se concreta eso depende de nuestra participación yo te voy a leer uno de los estatutos de Morena aquí lo tengo anotado que dice buscaremos que cada militante se convierta en un medio de comunicación para poder difundir los análisis de la información a los que tenga acceso para que así los sectores menos aventajados también puedan formar un criterio por eso este amigo Manuel yo te felicito por la labor que estás haciendo por lo que estás aportando y te invito a que sigamos a que sigamos consolidando esta esta cuarta transformación hombre muchas gracias al revés yo te agradezco a ti por pues hacer esto que haces por levantar la voz que es lo más importante ahora hablando de levantar la voz Fernando retomando un poco lo del video quiero preguntarte es un video muy bien hecho pues tiene una calidad muy buena quiero preguntarte cuando lo grabas lo editas tú como es que haces la producción de este video porque la verdad es que está fenomenal así cinematográfico si es lo que me han dicho pero fue una casualidad muy bonita mis padres son fotógrafos ellos no hacen video para nada yo como la la cámara de fotografía tiene la misma función para hacer video empecé a a grabar aquí en las campañas locales entonces en la fotografía se ocupan equipos de luz reflectasol reflectores cosas así yo hice un equipo de luz que era una lámpara a mi izquierda un reflectasol a mi derecha que hacía que me llegara la luz de la lámpara y el reflejo de esa luz y el foco de mi casa pues hay un foco como todas las casas blanco y mi padre tiene un fondo para fotografías de quinceañeras de bodas entonces salió muy bonito muy muy bonito tú conocerás el tema el audio lo grabamos con un celular el audio se graba con un celular el video aparte y ya después se juntan le meto una cancioncita de fondo y quedó eso que la verdad la respuesta ha sido increíble yo creo que es una respuesta creo que el video es una casualidad mucha gente me ha dicho oye continúa haciendo contenido y yo les digo fue una casualidad fue una casualidad que haya pegado no es como que vaya a ser mi medio yo lo seguiré haciendo de manera local pero no es como que me como en que me vaya yo a empeñar a continuar a subir contenido bueno bueno brother ahí la verdad yo difiero contigo no creo que haya sido una casualidad porque todo lo que dices en ese video es la representación y la voz de muchos mexicanos que no pueden decirle eso a sus políticos por eso el sintetizar un mensaje tan poderoso como lo haces tú es que llevas la voz de muchos de millones de mexicanos detrás de ellos por eso yo creo que no fue una casualidad fue gracias al trabajo y el empeño que le dedicaste a dos minutos que le pesan a Ricardo Anaya toda su vida hablando de eso una vez que tienes el video ya listo estás contento con el resultado final y estás a punto de publicarlo en Facebook porque originalmente lo publicaste en tu muro de Facebook ¿verdad? si si ok una vez cuando estás a punto de darle publicar ¿cuál es tu expectativa del video? ¿qué es lo que esperas? mira te digo soy una persona transparente yo puedo hablar de todo eso sin problema yo tengo varios complejos por ejemplo tengo los dientes separados y eso me causa conflicto yo creo que todos somos muy vanidosos como nos vemos la forma en la que hablamos tal vez no se me note en este momento porque tengo mucha confianza por la forma me entiendo muy bien contigo pero yo soy tartamudo entonces tengo varias varios complejos y si me daba pena que en el lugar donde yo vivo alguien me dijera oye Fernando ¿quién chingado te crees? ¿por qué le dices a Naya que en su vida va a saber de ti? o sea como que te das un lugar muy alto porque yo alguna vez sí hacía críticas a través de Facebook a los a los políticos locales pero bueno ahí lo etiquetábamos pero para que lo vea Ricardo Naya pues sí me daba un poco de conflicto subirlo un día antes le marqué a una amiga del Estado de México y le dije oye mañana voy a subir un video pero hablo de política nacional y me da pena pues se pueden burlar de mí pero yo veí el resultado del video y me gustó mucho ¿será que me vas a ayudar a compartirlo? sí no te preocupes entonces este lo publico y ya tuvo como 600 compartidas en la noche empezó a sonar a sonar y dije wow pasé mil compartidas nunca había tenido tantas compartidas este al día siguiente llegó a 3000 compartidas y dije no qué bonito y ya bueno alguien descargó el video lo subió a a Twitter y fue en Twitter donde despegó lo compartió a Tonili que para mí fue un honor muy grande porque no sé si para ti fue una motivación para los jóvenes ¿te acuerdas del movimiento Yo Soy 132? y a Antonio Tolini fue parte fundamental de 132 sí dicen que ese movimiento no tuvo éxito porque no logró nada pero que yo me haya inclinado para hacer para hacer de México un lugar mejor fue por el movimiento 132 estoy seguro que también te influyó a ti y a muchos jóvenes ese movimiento logró bastante que no se concretó nada era 2002 vivíamos en el neoliberalismo pero funcionó bastante a ese movimiento le debemos el despertar de muchos jóvenes entonces lo compartió él y yo te compartió Antonio Tolini te compartió Meme Yamel Vicente Serrano en Sin Censura Camila Martínez activista feminista te compartieron luego grandes periódicos semanarios procesos creo que parece el gato político todo el mundo te compartió amigo Televisa también Televisa imagínate ya para que hasta Televisa lo retomaran o sea ya ya es que era algo muy evidente y ser ignorado pues iba a ser mal visto entonces yo cuando dije ya pegó fuerte siempre vi que tuvo una buena aceptación pero donde dije esto ya fue una locura fue cuando lo compartió el imparcial yo soy un este un lector constante en Facebook y siempre me aparecen las noticias y me aparece el imparcial con la palomita de página oficial y veo mi cara y dije ah cabrón y esto que es y ya fue donde dije wow llegó a mucha gente y es hermoso ¿no? la sensación sí sí me pegó un poco en el ego me hace sentir bien este me hace sentir muy muy halagado pero bueno ya pasó oye el mensaje y si contribuía a que la gente hiciera la reflexión pues me siento muy muy bien por eso ok sé que acabamos de tocar este punto pero quisiera profundizar en él una vez que ahora sí que una vez que ves que todos estos medios de comunicación hablan del mismo chico hablan del mismo mensaje ¿qué opinan tus familiares? tu mamá tu papá tus amigos más cercanos no sé o sea ¿qué opina tu familia de que todo el mundo está hablando del mensaje que tú diste a conocer? bueno en los políticos de la localidad a los que yo ataqué duramente que este los taché como su acercamiento a Morena después de haber sido del partido verde bueno que no les dije igual pero muy respetuosamente muy diplomáticamente a través de un video pues me se acercaron a mí oye vamos a tomarnos una foto ya estuvieron aquí conversando con Fernando Cuevas y no le di problema la verdad yo creo mucho en la política amorosa en que hay que unir ideas pero pero sí estuvo chistosa esa parte varios compañeros que son candidatos me invitaron a participar lo hago con todo gusto estoy apoyando ahorita fuertemente a un candidato a diputado federal ya lo apoyaba yo desde siempre porque es de esas personas con las que no tienes problemas en tomar partido ha de pasar lo mismo este pedrero que hay candidatos que dicen oye apóyame pero tú dices es que no me quiero quemar con ese cabrón pero hay gente que dices puta aunque no quede yo doy la cara por esta persona entonces me pasó con este señor se llama Joaquín Sebadúa y pues así se me han abierto algunas posibilidades mi mamá pues un poco espantada me dice que me cuide le digo que no pasa nada vivimos en un país libre y mi papá pues contento porque pues mi papá es totalmente izquierda y él es muy seguidor de sin censura todas las noches lo veo ahí con su sonido sin censura entonces que ahorita esté viendo un capítulo donde sale su hijo pues a mí me llena de mucho orgullo entonces eso ha pasado que hermoso que hermoso oye ahora aquí te va después del video viene la reacción y hay reacciones de todo tipo puedo decir con seguridad que el 95% son personas felicitándote diciéndote felicidades por el video fabuloso video y te dicen porque estoy leyendo los comentarios justamente en este momento gracias por ejemplo aquí dice María Gutiérrez representas la voz de millones de mexicanos o sea qué decirle a la gente que te ha dado ese respaldo Fer cómo cómo agradecer tanto cariño de gente que se siente feliz con este video mira la verdad que a mí me me pusieron en un lugar muy grande mucha gente me gustó les agradezco mucho creo que no me lo merezco sinceramente mi aportación a la lucha social ha sido mínima en comparación con los seres anónimos que llevan un trabajo de muchos años siempre he servido pero pues yo les invito a todos los que se identificaron a que hagamos de la política la búsqueda por la felicidad y la justicia que nunca nunca veamos en la política un negocio personal porque precisamente por hacer de la política un negocio personal es que la política no se depravó se pervirtió perdón estoy batallando con el uso no te preocupes entonces pues agradecerles e invitarlos a que a que sigan siendo parte de este cambio radical que está pasando en México la cuarta transformación después de 100 años por fin llegó la cuarta transformación muy bien oye aquí te va otra por un lado te digo ese 95% fabuloso pero el otro 5% yo sé que recientemente te acabas de crear una cuenta de Twitter bueno deberes de saber que ahí la toxicidad está todo lo que da y está repleto de bots repleto de personajes indeseables y ese plácido pequeño e insignificante 5% la reacción al video es de llanto es de angustia porque cada vez ve a más y a más jóvenes dando su opinión no teniéndole miedo a sus políticos y bueno tú ya lo debiste ver ¿no? cómo sacan esta diarrea verbal no tienen argumentos solamente insultos ajá de vez en cuando veo uno pero es súper divertido o sea de verdad muy muy divertido porque me decía uno este no es que es de Chiapas seguro lo han de tener contento dándole maíz y yo dije qué chingados se han de imaginar de Chiapas ¿no? este qué imagen han de tener pero me aparecen cosas así que bueno que eres actuado que te pagaron que me pagaron que ajá que me pagaron ellos puta ojalá ¿no? este es que no no entienden que nosotros no somos por dinero es nuestra convicción hacer eso no lo comprenden si no no lo comprenden que es un gusto y que es un honor este hacer este tipo de participaciones entonces muy raro muy raro si existe el hate si existe el mal comentario es muy raro la verdad no no son la mayoría pero pues pues no 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 me afecta en nada a lo mejor si hubiese sido la mayoría igual y si me daría un poco de pena pero como realmente es uno entre cien pues me siento bien y aparte no falta quien te defiende entonces ya me había pasado localmente localmente tenía participación y había gente que no me conocía y que me defendía pero me da un lugar muy alto entonces ha pasado lo mismo y no no me afecta la verdad claro oye y aparte algunos no me dejarás mentir algunos comentarios están súper divertidos porque ahora resulta por ejemplo yo que radico en Tabasco ah es que es de Tabasco y se llama Manuel Andrés Manuel lo tiene comprado sí ajá salen con esa paranoia o sea si supieran que aquí hay priistas de la madre igual que creen que el pendentismo es exclusivo de un lugar pero no o sea si supieran que tenemos ahí un candidato a la presidencia de Tabasco pues aquí hay de de todo ¿no? porque mucha gente este llega a la se se llega a tener este llega a aplicar el racismo mexicano lo cual no le veo para nada sentido y dicen no es que los del sur son unos tramados con Andrés Manuel y dije bro si sabes que la ciudad que le dio el gan a Andrés Manuel fue la ciudad de México o sea porque realmente Andrés Manuel su trabajo más grande antes de ser presidente lo había hecho ahí entonces el respaldo que tenía Andrés Manuel es de la ciudad de México del norte entonces es una ciudad muy sí 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 ahí ganó todo el mapa el único estado que no ganó fue precisamente Querétaro que es bastión panista de Ricardo Anaya fue el único pero todo el país electoralmente ganó sí entonces no es exclusivo de algún lugar entonces están muy divertidos los comentarios oye brother aprovechando que eres del sureste y que ahorita y siempre esperemos que tu voz tenga un peso importante ¿qué le dirías por ejemplo a este politiquillo que quiere ser gobernador de Nuevo León Samuel García que dice que en el norte trabajan en el centro administra y en el sur están de flojos ¿qué le dirías a ese hombre? híjole él él representa una mira ahora que que Anaya se exhibió porque el que se exhibió fue él él no exhibió a nadie más que a él mismo nos dimos cuenta lo peligroso que era que había un candidato a la presidencia de México que no conocía a México o sea te imaginas o sea iba a ser un candidato de algo que él desconocía lo mismo pasa con este tipo de Samuel pues ¿qué le puedo decir? la verdad él cree que los likes son votos si tú has visto las las imágenes que ha subido de su campaña estoy seguro que jala más un difunto con su familia que la gente que va a verlo entonces él no representa ningún peligro representa muchos likes muchos memes mucha fama pero no representa un peligro electoralmente yo creo que es un personaje que hay que tomarlo como lo que es un influencer que te saca una risa porque realmente te saca una risa y ya no hay que prestarle mucha atención políticamente es que tal vez considera que aquí en el sur somos flojos porque no jugamos golf a las 6 de la mañana ¿verdad? te imaginas yo no sé si lo dicen de chiste o si de verdad están en este tienen esa clase de pensamiento pero sí es increíble todo lo que lo que ha dicho de hecho el presidente lo tomó en la mañanera ¿no? claro y mira y todavía que el sureste tan bendito que es tú lo sabes muy bien está repleto de cultura tabasco petróleo campeche petróleo nada más vi un comentario ahora que hubieron los apagones decía voy a prender mi aire acondicionado porque afortunadamente Chiapas tiene tres hidroeléctricas un saludo para el norte yo creo que Chiapas le aporta muchísimo bueno hablando de Chiapas conozco mis datos aportamos el 60% del gas de todo México tenemos tres hidroeléctricas y bueno en cuanto a ganadería el municipio que está al lado de mi municipio es el principal exportador de leche en México entonces yo creo que los comentarios de él no van al caso a lo mejor tienen un peso porque el güey es muy chistoso pero realmente no no representa ningún peligro muy bien oye una pregunta que creo que va a retumbar en todos los medios de comunicación si tuvieras a Ricardo Anaya enfrente que le dirías yo creo que ya le dije en dos minutos lo que le debería de decir no le diría nada más y estoy seguro que esos dos minutos ya los vio nunca me he dejado llevar por las pasiones para llegar a atacar como es el caso de la oposición que llega a ser muy ofensiva y no nada más si un consejo pues deja de perder tu tiempo saber lo que estás haciendo pero no creo que lo tome en cuenta así que no realmente lo que le quise decir gracias al apoyo de la gente llegó a sus ojos a sus oídos y con eso me basta me daría mucha risa que lo tome en cuenta y deje de de subir contenido se haría un favor pero realmente este no 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 sé cuál sea su reacción pero si comparas los videos de él las vistas las compartidas con el video mío creo que tuvo más vistas compartidas que todos los videos de él juntos entonces dije ah wow si este si si estuvo si estuvo muy fuerte claro que luego se comporta medio dictador según él en sus videos quiere conocer la opinión de las personas de la gente pero en youtube tiene desactivado los comentarios en sus videos pues es que no es tonto imagínate o sea realmente este yo una vez entré a youtube con la intención de poner un comentario a favor de Andrés Manuel y no me dejó y dije ah pues pues no es tonto yo creo que todos nos dimos cuenta de eso todos fuimos muy preparados y cuando nos dimos cuenta pues había esa barrera y son los que se llaman demócratas ¿no? si no la verdad que esto todo fue muy mal pero afortunadamente en youtube este uno le puede responder y pues ahí con el me divierte yo creo que le basta oye la pregunta final ya para cerrar esta espectacular conversación que de verdad antes de cerrar yo te quisiera decir no dejes de hacer lo que haces si puedes si tienes la oportunidad de seguir haciendo videos no necesariamente en un enfoque nacional olvídate de eso donde expreses tu opinión que con eso nos basta esta sería la pregunta ¿qué le dirías a los jóvenes de este país? mira que ahorita me me estén me estén viendo personas yo sé que ya no me van a volver a ver que eso fue algo viral como todo lo viral pues pues pasa ¿no? este sin embargo me he dado cuenta que comparto algo un meme y tiene muchas compartidas porque ya mucha gente me empezó a seguir entonces ya para mí representa una responsabilidad para lo que publico dejé de compartir mis memes y empecé a compartir con información de valor en lo que pasa el tema de la atención ¿no? porque finalmente yo estoy consciente que eso es un tema que este que va a pasar y que yo seguiré trabajando en pro de la cuarta transformación pero a través de de mi trabajo local ¿no? este tengo muchos proyectos hablando localmente aquí en mi municipio te comparto que este quiero hacer un comedor para la fuerza laboral en mi municipio gana un joven a la semana gana 700 pesos si tú te gastas 60 pesos en una comida que son cuatro tacos y un agua de 20 pues realmente te estás gastando más del 50% a la semana en tu en la en la comida eso le suma los pasajes realmente yo cuando era más joven a los 18 17 años trabajaba y no me alcanzaba para nada uno trabaja para aportar en la casa y termina no aportando nada entonces como yo lo viví yo quiero hacer un proyecto de de como comedor para la fuerza laboral donde los jóvenes puedan tener comida a domicilio con un costo de 20 pesos audio tu audio donde esos 20 pesos van a ser únicamente para la la materia prima y el comedor está apoyado por el ayuntamiento municipal así tengo varios proyectos una tienda de canasta básica para para este para la gente más necesitada que ahora en la en la crisis pues todos fuimos necesitados porque pues puedes tener una casa muy bonita pero no te vas a comer tu pared no te vas a comer este nada de eso no yo creo que la crisis nos pegó a todas las clases sociales en México y y yo dije bueno por qué no hacer una tienda sin márgenes de ganancia donde ese 30% que te cobra Soriana Horrera Super Sánchez no lo cobren y que sea algo financiado por el ayuntamiento varios proyectos así no por ahí va a continuar mi participación y en cuanto a lo que me dices que que les diría híjole les diría que por favor se informen que es muy tiene mucho sentido por ejemplo si yo te digo a ti Manuel este Pedro si yo te digo quitaron un aeropuerto que ya estaba comenzado o sea tiraron a la basura el trabajo tiene mucho sentido no tú lo escuchas de primera y con un güey con peluca verde pues te da un chingo de risa dices no pinche presidente que tonto tiene mucho sentido pero yo yo les invito a que no se queden con eso que indaguen más tiene mucho sentido que digan no es que con la nueva ley eléctrica van a contaminar te gustaría que contaminaran y que eso respiren tus hijos y te lo dice un güey que lleva años en la televisión mexicana con todo el profesionalismo del mundo tiene mucho sentido pero hay que indagar más porque un pueblo que tiene la verdad es un pueblo libre hay una frase que dice la verdad nos hará libre entonces les invito a todos los jóvenes si me están viendo me están escuchando que seamos buscadores de la verdad buscadores de la información antes la televisión daba la información y era el único medio de información ahorita nosotros podemos elegir qué ver y si están viendo este medio yo he visto varios contenidos tuyos y creo que es una buena fuente de información entonces continuamos así hombre muchísimas gracias por todo Fernando Cuevas muchísimas gracias por tu presencia por este espacio que nos brindas por tu tiempo por tus comentarios gracias hermanos sigue adelante te reitero no dejes de hacer lo que haces motiva más jóvenes que necesitamos voces como la tuya tú me motivaste tú me motivaste a mí yo dije yo también tengo una cámara puedo hacer eso y también quiero entonces igual a ti muchísimas gracias yo cuando me marcaste dije no cabe duda de que Dios nos hace y Dios los hace ellos se juntan ellos se juntan aquí estamos a la orden entonces hermano qué te parece si cerramos motivando nosotros dos a los jóvenes a que tomen sus cámaras y les respondan aquellos políticos que creen que nos quieren engañar qué te parece así es y ahora que vienen las elecciones voto duro voto duro libre y público nada de secreto eso era un mito para que yo creo que es en sentido como no cuál era la intención del voto libre y secreto no el voto público entonces muchas gracias por por esta entrevista y a la orden amigo gracias a ti fuerte abrazo hermano igual un gusto enorme un gusto enorme hasta luego pues ahí está mi querido Manuel Pedrero una excelente entrevista de verdad me siento bien orgullosa me siento bien orgullosa qué bonito qué bonito no aprendes de la mejor no ya voy como señora mi querido Manuel Pedrero muchas gracias por aventarte esa entrevista esa plática me encanta Lilo que le diste me encanta por cierto escuchar ahí a a Fernando no como ahí están sus redes sociales luego nos preguntaban cuáles eran las redes sociales de Fernando bueno ahí está el Twitter que tiene poquito que lo creó Fernando Cuevas ahí lo pueden encontrar que está apareciendo en pantalla para que lo sigan en Twitter ahorita le voy a dar RT nada más para presentárselos porque yo sí creo que hay que darle cada vez más voz a estos jóvenes jóvenes como tú jóvenes como Fernando que son el futuro y que que son ya el presente en nuestro país ¿con qué te despides mi querido Manuel Pedrero? no pues me despido con la reflexión de Fernando y estoy leyendo todo este tiempo estuve leyendo los comentarios del chat estimada meme y veo que la gente está muy contenta de que por ejemplo algunos se podrán ir tranquilos sabiendo que la nueva generación no sé va a quedar engañada va a luchar por la verdad y ya no se va a quedar callada frente a esta nueva generación de políticos que piensan que por contratar por 29 millones de pesos a empresas por imagen y publicidad ya la tienen resuelto bueno 29 millones de pesos contrastados con una simple cámara y el efecto es el mismo y en algunos casos es más pesado que otro eso te habla de que sin duda hay una democratización hay una retroalimentación ahora y eso es muy valioso y aunque lo quieran admitir o no que eso no me importa esto se debe sin dudar a dudas por la llegada del presidente López Obrador donde ahora se puede hablar con más facilidad y sin miedo sinceramente a alguna represión o algún tipo de castigo por parte de los poderosos esa es la reflexión y decir lo mismo sigamos adelante jóvenes yo sé que muchos de ellos nos están viendo en estos momentos y más que nada a la generación adulta la vieja guardia nuestros respetables y venerables adultos mayores que la mejor forma de ayudar a la nueva generación es compartiendo sus voces apoyándolos porque parece que no pero un like un share un compartir eso hace la diferencia y hace que esto en vez de un virus sea algo positivo entre tantos dispositivos y que llegue a los oídos de todo país y también a los oídos de muchos políticos esa es la reflexión que vivan los jóvenes y que viva México mi querido Manuel Pedrero en donde te sigue la gente en donde compran tu libro ya sabes es el momento de despedirse pero hay que invitar a la gente a seguirte en redes sociales también claro Meme de hecho te tengo hay una noticia ya este libro que tengo en la mano es el último bendito Dios ya se acabó el tiraje ya acabamos de vender todos muchísimas gracias a todos los que se comprometieron con este proyecto no me cabe el cuerpo de tanta alegría y emoción por apoyar al niño de 18 años eso lo agradezco bastante ya vamos a analizar a ver cómo le hacemos pero los que se quedaron con las ganas del libro físico la alternativa es pues el libro digital ahí pueden encontrar el libro digital La Era del Político a través de Google Play Libros de la Play Store ahí lo pueden encontrar el ebook por si gustan todavía adquirirlo aunque sea de forma digital y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Manuel Pedrero ahí el día de ayer ya nos enteramos que también rebasamos los 10 mil suscriptores no te digo han desbordado las buenas noticias últimamente y síguenos en Twitter ahí estamos como arroba yo soy pedrero en Facebook tenemos una página Manuel Pedrero y esas serían nuestras redes sociales Meme como siempre yo te agradezco el espacio que le brindas a los jóvenes y por dejarnos escuchar que eso lo valoro mucho estimada Meme yo te envío un fuerte abrazo y gracias nuevamente por tanto apoyo tú sabes que este espacio es tuyo tú sabes que este espacio es de todos los jóvenes este espacio es de todos así que mi querido Manuel felicidades por ese gran éxito y esperemos un nuevo tiraje o esperemos un nuevo tiraje mi querido Manuel Pedrero pero sobre todo ahí está la parte digital no nos perdamos de vista todavía está digital así que aquí por ejemplo los que me están diciendo que quieren un libro búsquenlo en la parte digital póngale es más es muy fácil googlean la era del político Manuel Pedrero y les va a salir en donde comprarlo les sale ahí inmediatamente ustedes pueden adquirirlo en su versión digital así que mi querido Manuel te mando un abrazo bien grande muchísimas muchísimas felicidades y pues nos vemos ahora sí el próximo miércoles sin falta sin que sea jueves cuasi viernes miércoles nos vemos para un nuevo segmento de México ambidiestro te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana fuerte abrazo mimi un abrazo Gracias por ver el video.